hola que tal fanáticos de la ww aquí está yo y en esta ocasión le tengo un aviso un aviso aviso rápido voy a estar en vivo en youtube en alrededor de 40 minutos a 35 minutos viendo ro en vivo con ustedes no creo que pueda ponerlo por el copyright que pueden dar pero intentaré hacer o hacer un intento pero no me quiero arriesgar ten su like para más esto fue un aviso rápido para que no para que tenga atento el link de live stream va a estar en la descripción un aviso en 45 alrededor de como de 40 minutos hasta en vivo avisos rápidos en su like para más no me lo vemos hasta la próxima esto fue w a yo como que me vamos a blanco ahora señor verdad no me vamos a blanco der en yo blanco der en yo verdad blanco jaja wow truth versión blanca jaja den su like para más no me lo vemos hasta la próxima esto fue w a yo si bien punk si bien punk si bien punk bye bye se los cuidan nos vemos bye